Casa de Remate Fernando Soñar Turrosas y compañía limitada anuncia su espectacular remate de caballos chilenos del prestigioso criadero Casas de Bucalemu de Don Renato Meñafiel. Lleguas de cría, corriendo y masas de cabestro, potros y caballos corriendo, de las prestigiosas líneas sanguíneas Aromo, Rico Rato, Regalón y Fanático. Usted no se puede perder este extraordinario remate el 27 de enero. Solicite su criadero con cuotas y su clave. FZR, el respaldo de un líder. FZR, el respaldo de un líder.